Sin duda hay que destacar esto, la elección es en Uruguay, habrá balotage, pero también en nuestro país hay que decir que sin duda el presidente enfrenta cuestiones muy serias que tienen que ver, por supuesto siempre con la economía, pero básicamente el paro que virtualmente se promueve y desde luego también la situación de las universidades que sigue la medida de fuerza de alumnos, docentes y naturalmente autoridades y todos los no docentes de la República Argentina. Esto es la situación de las universidades. Bueno, cuando decimos que lo que enfrenta, me enfrenta varias cosas, pero me va a gustar mucho compartir con todos ustedes, señoras y señores oyentes, a un periodista que no es habitual que salga, pero en este caso Ignacio Zuleta es un hombre de Clarín, pero básicamente es un hombre que es consultado naturalmente por su experiencia. Y bueno, habla de las torpezas de Mirai, pero también habla un poco de la historia reciente de la democracia de Cristina, por ejemplo, de Cristina, habla también de cuestiones de ineficacia, de inexperiencia, que la llevó a tomar medidas, bueno, como consenso de la privación de YPF, y creo que hoy tenemos un choclo de 16 mil millones de dólares, gracias a Kicillof y todo su equipo. Bueno, vamos a compartir entonces, como les decía, a Ignacio Zuleta, cuando son las 8 de la mañana, 5 minutos, en la apertura de la careta política por Radio Alas en el 101.7 y también por su canal de YouTube. Los políticos, no es para los funcionarios. Alberto Fernández era un funcionario, no era un político. Mirai es un funcionario, no es un político. ¿Por qué? Porque no es un político. Político es un hombre que genera alianzas, construye espacios, construye... Es confiable en lo que negocia. Hace andar el motor a agua, a nafta, lo hago andar yo. O sea, genera, tiene visión estratégica, tiene visión profética, sabe lo que hay detrás de la montaña, sabe lo que viene. Eso lo tienen los políticos. Tiene distinto homicida. Cuando disparan, matan. El que dispare no mata. Eso no. Los funcionarios son para ser ministros, para trabajar con horarios, y los políticos pueden darse el lujo de mirar la realidad desde otro ángulo. Quisina no es un político. Quisina es un funcionario. Está ahí porque lo pusieron. Un día... ¿Cristina? Es un sueño de Cristina. ¿Cristina es una política? Cristina aprendió algo, pero ella llega porque es la mujer de Kirchner. Y porque Dualde le dio a los Kirchner el poder de la provincia de Buenos Aires. Pero si vas a analizar la performance electoral de Cristina, es muy pobre. Quintero anda diciendo que es... Bueno, ganó el 2011 por baliza. Pero no había oposición. Si uno no quería votar a Cristina, tenía que votar a Rabina, el 16 puntos sacó. Vino el que no registraba peso en la balanza. Y si no querías votar ni a Rabina ni a Cristina, tenía que ir a Lilita, Dualde, y regresar un punto cada uno. Bueno, ese fue un fenómeno que algún día, Cristina, dos meses después, tenía CEPO, y cuatro meses después, estartizaba YPF. 2013, tercera elección, pierde las elecciones, 2015 se fue a la casa. Bueno, lo de Cristina es tétrico. Y después lo falta para elegir y yo lo cuento. Eligió Boudou, Alberto, Cobos. Cobos, sí, sí, lo de Alberto, al aludo de todo lo que se va conociendo, Alberto. Y Cobos, que casi le tumbó el gobierno. Y Boudou, que es el que terminó en Tereja. O sea, su capacidad, su instinto para elegir equipos es pobrísimo, es pobrísimo. Ahora, Kicillof, no sé, yo no puedo decidir su destino, pero Kicillof tiene una imagen que dicen ellos que llega al 30%. Fue uno de los cuatro distritos que el año pasado le hizo ganar a Maza. La Maza ganó en el Chaco, Santiago del Estero, Buenos Aires, y... Yo no me olvido cuál es el otro. Y por poquito no ganó en primera vuelta. También eso, pero él hizo ganar el distrito. Le ganó a María Eugenia Vidal el primer mandato. Por 14 puntos. Religió. Tiene una leyenda de honestidad. Es un hombre preparado. Todavía no es un político. Yo creo que no es un político. Yo no lo veo. Es decir, él... ¿Cómo se da el salto? ¿Se puede dar ese salto de funcionario político? Y no sé si se aprende. Se aprende a gobernar. El problema que estamos viendo en la Argentina de hoy es que todo gobierno tiene dos años para aprender. Y a los dos años, o choca, aprende, o sigue. Algunos aprenden... ¿Y mi ley está aprendiendo? Y mi ley no se sabe todavía. Mi ley es una cadena de torpesos. Pensá que lleva... ¿Una cadena de torpesos? Y lógico, lleva un DNU 70, que es lo que sustenta su gobierno, que está tumbado por el Senado. Si un diputado se reúne y se lo saca, se queda sin programa de gobierno. Sacó la ley de base. Pero además sacó el 10% de lo que pretendía. Tiene una dependencia... Yo soy de los que creen que el PRO y Macri se están comiendo a mi ley. Eso es de que mi ley se come nada. Dame un funcionario de mi ley en el gobierno. Uno. Tarina. No, son los funcionarios. Son emblemas imaginarios creados por el gobierno. ¿Catea o la puto? Tampoco. Todos los gobiernos tienen un soldado chamamé, que es para que la gente los critique, y al cual se atribuyen las grandes medidas de gobierno. Yo no conozco ninguna medida de gobierno, salvo las contadas por el propio gobierno, o los voceros que tiene, que se deban a su personaje. Ese lo echaron por el caputo. Creo que van a ser perseguidos por un delito que no cometieron, como en la película. Porque les atribuyen tantas cosas, que yo no las tengo probadas. Acá los funcionarios del gobierno son los funcionarios que rodean al presidente, que son algunos ministros, a los cuales se le ha... A Sturzenegger Caputo. A Sturzenegger Caputo. A Sturzenegger Macri. Patricia Bullrich. Los ministros del gabinete. A mí me parece que la gestión del gobierno es muy pobre en el sentido de las cosas que propone y las que realiza. Ahora, tiene un gran consenso. ¿Por qué? Porque en la Argentina no hay debate ideológico. Vos pensás que de cinco candidatos de primera vuelta, cuatro decían lo mismo. Salvo la Beckmann, que es la única, digamos, dirigente, disruptiva, rompedora. Es que Arendti, Massa, Patricia Bullrich y Miloic decían lo mismo. Un Estado más chico, terminar con los suicidios, terminar con la inflación, terminar... Una desregular, salir del Estado fuerte, una apertura al mundo, una apertura, terminar con la crispación del cristianismo, le imponía la agenda, cerrar la etapa de las reformas judiciales contra la Corte, la ley de medios, todo eso. Entonces, el mundo, los cuatro... Y eso lo apoyó el 80% del electorado. Es decir, en un país donde vos no tenés una contradicción ideológica profunda, como la tienen países de la región. La tiene Brasil, la tiene Chile, la tiene Uruguay, la tiene Bolivia, la tiene Perú. Países de un enorme desorden contra una Argentina pacífica y con un sistema solidísimo, que le permite al país tener alternancias de gobiernos distintos en paz. Hay un consenso de la sociedad. Vos pensá que Villers representa al voto de Cambiemos, que es el que lo hizo presidente. Es un voto moderado. No es de extrema derecha como él lo es en algunos pronunciamientos públicos. La agresividad, la adhesión a algunos personajes de afuera, a las derechas del mundo, todo eso que es una cosa personal de él. Pero si vos mirás a qué electorado representa, representa el electorado moderado. Moderado, que tiene onda con ese mundo que él lo llevó a ser presidente. Y te diría que es lo que tiene que cuidar. Y es lo que más le preocupa cuidarlo. Vos pensá que todos los conflictos que describimos sobre mi ley son los problemas que tiene con los radicales, con el PRO, con su propia propa, o con el bloque más fuerte del Congreso, que a mi juicio es el de Pichetto. Que es un bloque que tiene 16 diputados, pero si le toca la verdad es que tiene 50. Y si les tiran un poquito más, puede entregarte a 100. Porque tiene una densidad política. Está López Murphy, está Torbicel, está Randazzo, está Mazote. Es un gobierno paralelo, prácticamente. ¿Hay lugar, como se dice? Entonces, el problema de Miguel es que lo escribimos todos, ¿es con eso? No, es que el Congreso tiene 99 diputados peronistas y 33 senadores peronistas que bloquean todo. Esa es la realidad. ¿Cuánto puede gobernar un país ignorando al 44% del electorado? ¿Cómo puedes decir? Me lo ha dicho a mí. Bueno, lo está gobernando, de hecho. Bueno, no, está tratando de gobernar, está tratando de gobernar, tratando de gobernar. Porque la iniciativa de no pagar las cuentas, que obviamente te va a equilibrar los números. Ahora, cuando llegue el cobrador, cuando te llega un CIADI y te sacude por la nuca todas las cuentas que se deben a las empresas constructoras extranjeras, que va a ir al CIADI, ¿cuánto va a pasar por eso? Eso llega en algún momento. Él tiene que empezar a gobernar. Y en el conceso de la sociedad, de los grandes institutos argentinos, que apoyaron a los cuatro candidatos de la primera vuelta, que tenían la misma gente. Él es uno de ellos. El más débil, quizá, de todos ellos. Porque Schiaretti tenía más espesura que él como político. Schiaretti, el político más poderoso de la Argentina. El gobernador, el acuerdo a como le da la gana. Es como magia en la ciudad. El gobierno como le da la gana, sus sucesores son de ellos. No tienen discusión de su electorado. Tiene que tratar de gobernar con un consenso interesante, al que no va a defraudar. Porque es el cual depende su gobernabilidad. Porque, en frente, si no inventan un producto para la mitad del electorado, que en la elección última votó el 44%, no hay gobernabilidad. ¿Hay renovación a la vista en el peronismo? La política argentina es una tituladora de carne humana. Se devora una generación cada cuatro años. Yo creo que en la política hay cambio. Es una corporación, una profesión, vamos a decirlo. Es un negocio que tiene mucha renovación. Si vos compras el empresariado, los capitales de la industria, los capitales de los militares, siguen hoy dirigiendo las cámaras empresariales. Encarna la indignación de la Argentina, está ahí. Si mirás, bueno, los curas son lo mismo de siempre. Los sindicalistas ni te cuento. Los dirigentes deportivos ni te cuento. Las figuras del periodismo, salvo nosotros, son los hijos de los que estaban antes. O no, ¿y sí? La dieta de Mirta, los oliviales, o sea, la política creo que se renueva bastante. Por eso nos divertimos tanto y tenemos tantas letras para... Porque cada día hay uno nuevo. Gracias por venir. No, te agradezco muchísimo. Me has contado y sacado una novela. Te felicito. Gracias. Muy bien, muy bien. Ahí estaba Ignacio Zuleta diciendo lo suyo, pero básicamente diciendo bastantes verdades acerca, sobre todo lo que tiene que ver con marcar que lo que es la política. Subrayó centralmente que la política es un negocio. Hacemos la pausa, la primera, en la careta política y ya venimos con más, Tony. Adelante. En esta primavera estamos en contacto. WhatsApp 2644-600694 En Facebook e Instagram somos Radio Alas San Juan YouTube Radio Alas FM 101.7 Primavera 2024 Porque esta estación la hacemos juntos. Vuelve la ópera a nuestro teatro. El Teatro del Bicentenario presenta Il Campanello, una versión alegre y delirante de la ópera de Gaetano Donizetti, con producción del Teatro Colón y reposición integral a cargo del TV. 25 y 26 de octubre a las 22 horas. Entradas a la venta en boletería del teatro con descuentos exclusivos y a través de tuentrada.com Teatro del Bicentenario Nuestro Teatro Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte San Juan Gobierno Escribano Doctor Rodolfo Lucio Mó Caseros 185 Norte Primer Piso Oficina 1 Teléfono 421-5901 Escribano Doctor Rodolfo Lucio Mó Su escribano de confianza Esta primavera la Fiesta Nacional del Sol vuelve a brillar con la energía de todos los sanjuaninos. Es la estrella de los Andes Una luz de inmensidad Por primera vez la fiesta recibe empresarios embajadores en el FNS Forum Innovación y energía para crecer Charlas motivacionales, paneles y rondas de negocio en el Teatro del Bicentenario Una gran oportunidad para emprender y conectarnos Una apuesta al desarrollo económico de San Juan Desde el 31 de octubre Todo San Juan vive la Fiesta Nacional del Sol 2024 Somos energía El juego responsable tiene que ser una experiencia agradable, divertida y sin riesgos Antes de jugar definí el tiempo y dinero que vas a dedicar sabiendo que podés ganar o perder Si vos o un conocido tiene problemas con el juego nosotros podemos ayudar a través del 0800-999-1314 Divertirse con responsabilidad es parte del juego Caja de Acción Social San Juan Gobierno Todos los días Todo el día Todas las noticias La Séptima.info Periodismo de Anticipo La Séptima.info Llega a Expo Amigos del Vino y Sabores Expo Amigos del Vino y Sabores La Feria de Vinos Delicatese y Gastronomía que no te puedes perder Viernes 8 y Sábado 9 de Noviembre En el Centro Cultural Conté Grand Desde las 21 horas Te esperamos con más de 200 vinos 50 expositores Charlas en vivo Música, arte y toda la gastronomía Comprá tu entrada anticipada en imaxia.com.ar O en Vinotecas Adheridas 8 y 9 de Noviembre En el Centro Cultural Conté Grand Te esperamos como siempre para vivir la gran fiesta del vino y sabores Para más información Búscanos en Instagram como Arroba Amigos del Vino SJ Organiza Amigos del Vino San Juan Trabajemos juntos Rivadavia Ciudad Trabajemos juntos Rivadavia en acción Unidos más que nunca para progresar Rivadavia Ciudad Rivadavia Ciudad Sergio Miodoski Intendente En esta primavera estamos en contacto Whatsapp 2644-600694 En Facebook e Instagram somos Radio Alas San Juan Youtube Radio Alas FM 101.7 Primavera 2024 Porque esta estación la hacemos juntos Muy bien continuamos en la careta política por Radio Alas en el 101.7 8 de la mañana 22 minutos Estamos en línea ya con el dirigente de Cruzada Renovadora Alejandro Gómez Buen día, ¿cómo va? Buen día Carlos, ¿cómo estás vos? Un abrazo enorme a tu audiencia y gracias por llamar Bueno, me parece importante porque en unos días más Ustedes van a estar celebrando nada más y nada menos que 64 años del partido que fundó el ex-gobernador don Alfredo Abelín, ¿no? Muy bien, sí, es así En el día mañana, 29 de octubre La Cruzada Renovadora está cumpliendo 64 años de vida política Todos vamos a recordar este 29 de octubre de 1960 Donde hombres valientes, jóvenes en la provincia de San Juan se animaron a fundar esta querida Cruzada Renovadora Una Cruzada de lucha, de ética, de mística, de honestidad Puesta en reflejo a la comunidad de San Juan, ¿no? Y lo vamos a hacer, este homenaje que le vamos a hacer a nuestro líder y conductor, el doctor Alfredo Abelín A las 10.30 horas, en el cementerio de la capital, en el mausoleo familiar del doctor Alfredo Abelín Vamos a colocar una placa y una ofrenda forral Y nos vamos a juntar ahí los dirigentes Y luego, a las 21 horas, estamos convocando a todos los departamentos Este, constituidos de la Cruzada Renovadora Los 19, gracias a Dios Amigos, afiliados y simpatizantes A las 21 horas A festejar en la sede del Comité Provincia Tucumán 1143 Sur, ¿no? Claro Sí, independientemente de esto Que es una convocatoria que siempre hace Cruzada Renovadora Cuando celebra años Pero, básicamente, creo que es importante Poner en valor Lo que le tocó hacer al doctor Abelín Después de fundar y después de llegar Después de ser también senador nacional Alfredo Y también creo que está bueno esto de que Fue un golpe institucional O como le quieran llamar Pero, básicamente, se truncó la posibilidad de redondear Un proyecto para conocer No solamente su idea y demás Pero, fundamentalmente, para generar y cambiar Una provincia que venía a los tumbos, ¿no? Es que él nació en este partido, Cruzada Renovadora Siendo un revolucionario de la política Revolucionario de las ideas De la lucha, de la ética, de los valores Ya cuando estuvo en la intendencia Ya demostró que lo que él venía a hacer También También lo truncaron en su proyecto En donde iba A hacer una revolución social En la intendencia de la capital A los nueve meses Esa idea quedó trunca Eso llevó a que él funde la Cruzada Renovadora Y luego de muchos años En el año 1989 Cruzada Renovadora Después de haber dado muestras En varias elecciones en la provincia de San Juan Logra llevar al doctor Alfredo Adelín A Congreso de la Nación Diputado Nacional Desde ahí comienza una larga carrera Por los valores de la política Todo eso que se ha perdido hoy Todo eso concluye En aquel 2002 En donde es instituido En la provincia de San Juan Simplemente por no pagar los sueldos ¿Y por qué no se pagaban los sueldos? No se pagaban los sueldos Porque estaba pisada La manguera de la coparticipación Por el ex senador José Luis Gioja Dualde El ministro de Economía y compañía Y así No pagaba Porque él no se había robado la plata Como Cristina Kirchner Como José Luis Gioja Como Uñá Como Alberto Fernández No, no pagaba Porque no le mandaban la plata Por ese simple motivo Lo destituyeron Y bueno, ahí quedó Trunca la idea Del proyecto revolucionario De la Cruzada Renovadora Claro Y hubo una previa Ahí que no todos recuerdan Que nosotros Naturalmente sí En esos días De su gobernación Con el debate Con Cavallo ¿Te acuerdas, no? Sí, sí Él realmente Le demostró Al ministro de Economía Que realmente No conocía el país No conocía la economía regional Lo que hacen los porteños Cuando llegan al poder Estos tipos Se trocan en un sillón Y creen que desde ahí Conocen todo el país No, las realidades De las economías regionales De cada provincia Son totalmente distintas En ese momento Le dijo Le demostró A Cavallo Que no sabía Cuánto valía Una bolsa de cebolla Una bolsa de cebolla Que en ese momento Era muy preciada En el mercado Latinoamericano Y mundial Y que hoy Está destruida Después de toda Esta perversa Política minera Que ha tenido El gobierno De Gioja Uñá Y hoy Orrego Destruyendo La materia Productiva De la provincia De San Juan Ahora Estamos hablando Con Alejandro Gómez Alejandro Gómez Es un dirigente Importante De Cruzada Renovadora No, digo importante En términos de actuación Que ha tocado hacer Muchas cosas También a Alejandro Pero básicamente Quería también Recordar Esos nueve meses De gestión En la Intendencia De la Capital Fue en la época De García ¿No? Claro Frondizi Llega a la presidencia Y Américo García Llega a la gobernación De San Juan En ese tiempo No se elegía De voto directo El Intendente De la Capital Sino que lo designaba El gobernador De la provincia Por su característica De médico bueno Buenación Que trabajaba A honores En el hospital Rauson El doctor Américo García Lo nombra Intendente De la Capital Ahí va él A la impronta De la lucha Que venía a hacer En contra De la miseria De la pobreza De todo eso Y hace una revolución En la Municipalidad De la Capital Funda El Banco de Sangre Municipal Funda Las Ferias Francas Funda El servicio Funda Municipal Donde No Se envolvían Los Los deudos Envolvían Este La persona fallecida Y la enterraban En fosas comunes No Le quiso dar Dignidad Ante la muerte Al ser humano Lo más preciado Que puede tener Un ser humano Le quiso dar Dignidad Y para eso Creó el servicio Funda La farmacia Municipal Donde se produce La hecatombe Y ahí Cuando el doctor Empieza Con la farmacia Municipal A vender Los medicamentos Al 10 Al 15% De lo que salía En los mercados Le hacen Ese boicot Y le exigen Al gobernador De la provincia Que lo intervengan Y así fue Lo intervenieron Y bueno Y lo sacaron Y ahí quedó Trunca Esa Renovación Que venía a hacer El doctor Alfredo de Linde De la política Era un cambio Sustancial Que se producía Y naturalmente Desde un municipio Tan importante Como Capital Le tocó el callo A más de uno ¿No? Y sí Porque tocó Los intereses Fundamentales De los laboratorios Los laboratorios Que hasta el día De hoy Siguen haciendo Frondosos Negocios Con toda la medicina Miren Ni hablemos Lo que sale hoy Una medicina Para el corazón Una pastilla Este Para la presión Un remedio Oncológico Una prótesis Bueno Todo eso En ese momento No estaba Pero sí había Una medicación Donde el doctor Había bajado Los costos De una forma Este Tan particular Que se veían Ínfimamente Hoy los jubilados De la patria Deambulan Por las calles Sin saber Si van a comer O van a comprarse La medicación Entonces Él era Un acto revolucionario Que decía Quería imponer Que realmente Él era El hombre De la justicia Social En la provincia De San Juan Y la verdad Estamos Por supuesto Queremos Estamos recordando Esa actuación De abril Y no podemos Apartarnos También De la historia En San Juan Con respecto A la noche De los senadores Que me gustaría Hacer una pincelada Con Alejandro Porque Porque verdaderamente Eso lo podemos ampliar En una nota Que vamos a tocar Pero hubo También Un conflicto Importante Y te tocó De actuar También a vos ¿No? Sí señor Así es Fue una Ingeniería política Realizada Por un hombre Que también Mamó De esa Virtud De esos valores Que tenía El doctor Alfredo Que fue Un dirigente Destacado Pero el doctor Alfredo Alín Toda esta carrera Empezó El día Que La cruzada Renovadora Se presenta Lesiones Que gana Jorge Alberto Trobar Y la cruzada Y la cruzada Renovadora Saca 11 diputados Provinciales 4 intendencias Y casi 37 concejales Ese día empieza Una ingeniería política Que culmina Con un montón De actuaciones Un juicio político Este Nombramiento De los senadores Porque ya Este Quito Martínez Y el Hermano de Gioja El ex senador Gioja Se estaban midiendo Los trajes Y bueno Y se quedaron Con los trajes Puestos Claro Y fue Justamente Una Jornada Crucial En el cual Como bien dice Gómez Fue Ingeniería política Pero también fue La gran oportunidad Para Descubrir Que había Otra opción Siempre No era la misma De siempre Claro Realmente Existía Un gobierno Honesto Quizás Los sanjuaninos No supieron Valorar Esa honestidad Y Muchos sanjuaninos Le deben A la cruzada Renovadora Esa oportunidad De terminar Su proyecto Y demostrarle Que si realmente Se puede hacer Política Sin robar Sin hacer Negocios Sin realmente Ir en contra Del que menos tiene Sino haciendo Esa verdadera Revolución Para el que menos Tiene El que no tiene Voz Aquella persona Que realmente Necesita la presencia Del estado Y ni Y ni lo de antes Ni lo de ahora El proyecto Se llama Cruzada Renovadora Claro Y Y Decía siempre Don Astro Hay que cortar Las uñas A los ladrones ¿No? Es así Yo me acuerdo En esas elecciones Donde decía Le voy a cortar Las uñas A la corrupción A la corrupción Alejandro ¿Cómo ves El panorama Actual De Javier Vilay A la luz De lo que está pasando Con las universidades A la luz Del paro Que se viene Y que ha bajado La imagen De él Aunque por ahí Los trolls Dicen lo contrario ¿No? No Sí, claro Mire Realmente Él comete Un error Tremendo Un error Tremendo Porque Tiene inexperiencia Política Realmente Todos los errores Que ha cometido De falta de experiencia No tiene diputados No tiene senadores Él es un presidente Tiene un mensaje Locuaz Que la gente Respalda En su mayoría Voy a decir No como En aquel momento De la elección Pero Tiene un alto Porcentaje De Acatación Pero realmente Este Ha ido A tocar Realmente Cajas Importantes Pero esas Cajas No han sido Redistribuidas En los que menos Tienen En los jubilados Hoy Fíjese Que un trabajador Que tiene trabajo Del comercio Cualquier trabajador De San Juan Está por debajo De la línea De la pobreza Un jubilado Con sueldo De indigente ¿Cómo puede ser Entonces? Y llevamos un año Y con la promesa De que El costo Le va a pagar La casta Y los senadores Siguen ganando 8 millones de pesos Hay funcionarios Este De 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 Funcionarios De las instituciones Del gobierno Que ganan 30 35 millones de pesos Y no No hablemos De San Juan De los funcionarios Que tienen Las distintas Este Instituciones De San Juan Entonces Vemos que No ha cambiado Nada Que El sacrificio Lo seguimos haciendo Los que menos tenemos Los que ponemos El hombro Todos los días Nos levantamos A trabajar No han sido Capaces De lograr Un puesto De trabajo Y eso es lo que Necesita la Argentina Generación De empleo Sí Y en el caso Particular De los jubilados Siempre lo digo ¿No? Esos 70 mil De Plata negra Que son los bonos No se van a ajustar En el 2025 Anticipo Como que Para que se vayan Preparando Aún más Ya lo decía Justamente Fernández En su gobierno Que tenían un problema Con los jubilados Porque vivían mucho En consecuencia Había que darle Medicina Había que darle Profesionales De la salud Y una serie De circunstancias Que creo Que lo que En realidad Fernández Lo que quería Que se murieran Los jubilados Es así Porque fíjese La cantidad De juicios Que tienen los jubilados Que no se pagan En el ANSER No le dan Ni bolillas Ni bolillas Sentencia firme Que no se pagan Los efectivistas O se pagan mal O siguen jugando Con esa Cosa que son De los jubilados Y los jubilados Saben cómo se soluciona El problema Para eso está El fondo de sustentabilidad De ANSER No para que Presten plata A los amigos Empresarios Para que sigan Haciendo pingües negocios Es para que vayan Al bolsillo De los jubilados Fíjese Con todos los dineros Que querían tirar Para la cuestión Esta De los espías De la República Argentina 100.000 millones Dígame Si no podía solucionar El problema De los jubilados Pero por supuesto Pero básicamente Viene destruyendo Esa caja Que maneja Como bien lo dice usted Es para los jubilados Pero sería una caja Intocable Y se hacen los vivos Haciendo nuevos negocios En dólares No, no Es siniestro Esto, ¿no? Pero ojo No solamente Hay que hablar De milagres Hay que hablar De los anteriores Todos les ha tocado Hacer lo suyo En detrimento De los jubilados Es así Esto es un problema Que nació ya Con la ley De jubilaciones Ya Empezaron a saquear Al trabajador Usted calcule Que aporta 30 años De su esfuerzo El 11% De su De su De su ganancia Más el 16% Que aporta Este El empresario Son casi Lo impositan De ese trabajador Y cuando Luego De 35 40 años Decide Dejarse Le dan un sueldo Miserable Que no le alcanzan Ni para comprar Vaya aspirina Por favor Es una vergüenza Está escribiendo Un oyente Preguntándole Alejandro Esto que no Prosperó Lo de Quito Martínez Este La noche De los senadores Bueno Dice ¿Quién son los que ganaron? Dígaselo usted Mire Esa noche Se produjo Una cosa importante Porque fue la última vez Que la legislatura De la provincia De San Juan Designaba Senadores Había que designar Un senador Porque había fallecido Un senador Que era del bloquismo Y lo nombramos Y lo nombramos Al doctor Alfredo Adelín Pero también En la misma sesión Lo nombramos Al doctor Leopoldo Bravo Porque todavía Era senador Y lo nombramos Por 6 años más Claro Porque realmente El bloquismo Había merecido Que don Leopoldo Bravo Siguiera siendo senador Porque había tenido 70 años De gobernar En la provincia De San Juan Creando La materia productiva De la provincia De San Juan Claro Con lo cual Alejandro Dos dirigentes Históricos De San Juan De partidos provinciales Fueron elegidos Senadores Esta noche Fueron elegidos El doctor Alfredo Adelín Y el doctor Leopoldo Bravo Bueno Alejandro Le pregunto Para actualizar Lo de mañana Le agradezco El contacto Entonces mañana Miercos Mañana Mañana Martes 10.30 horas En el cementerio De la capital En el manzuleo Familiar Del doctor Alfredo Adelín Nos juntamos Los amigos Le vamos a colocar Una placa Recordatoria En este 64 aniversario Y a las 21 horas En la sede Del comité de provincia Tucumán 1143 Sur Vamos a festejar El cumpleaños De la cruzada De San Juan No como siempre Lo hemos festejado Porque hemos hecho Festejos hermosos Pero nos vamos A juntar los amigos A hacer un brito Y recordar A ese hombre De real valentía Y valor Que tuvo La provincia De San Juan Gracias Alejandro Un abrazo enorme Caldo Y muchas gracias Por llamar Bueno Ahí estaba Alejandro Gómez Gente de la cruzada Renovadora Con nosotros Acá en la caleta Política Y este Recordatorio Que vale la pena Siempre Actualizar 8 de la mañana 42 minutos Prevísima pausa Y ya venimos Con más acá En la caleta Política Por Radio Ala Hasta adelante Adelante Tony En esta primavera Estamos en contacto What's up What's up 2644-600694 En Facebook E Instagram Somos Radio Ala San Juan YouTube Radio Ala FM 101.7 Primavera 2024 Porque esta estación La hacemos Juntos Todos los días Todo el día Todas las noticias La séptima punto info Periodismo y anticipo La séptima punto info Llega a Expo Amigos Del Vino y Sabores Expo Amigos Del Vino y Sabores La Feria de Vinos Delicatese Y Gastronomía Que no te puedes perder Viernes 8 Y Sábado 9 de noviembre En el Centro Cultural Con Té Grand Desde las 21 horas Te esperamos Con más de 200 vinos 50 expositores Charlas en vivo Música Arte Y toda la gastronomía Compra tu entrada Anticipada En imaxia.com.ar O en bibliotecas Adheridas 8 y 9 de noviembre En el Centro Cultural Con Té Grand Te esperamos Como siempre Para vivir La gran fiesta Del Vino y Sabores Para más información Búscalos en Instagram Como Arroba Amigos Del Vino Es el J Organiza Amigos Del Vino San Juan Trabajemos Trabajemos juntos Rivadavia Ciudad Trabajemos juntos Rivadavia en acción Unidos más que nunca Para progresar Rivadavia Ciudad Rivadavia Ciudad Rivadavia Ciudad Sergio Miodoski Intendente ¿Necesitas un escribano De confianza? Escribanía Llosa Realizamos Certificaciones Escrituras Contratos Poderes Asesoramiento Inmobiliario Escribanía Llosa Recibimos Todas las tarjetas Locales y Nacionales Encontrarnos en Avenida Córdoba 157 Este Primer Piso G O comunicate al teléfono 420 4471 Escribanía Llosa Más de 35 años Al servicio De los sanjuaninos Posito Estamos siempre Posito Junto a la frente Posito Estamos siempre Junto a la frente En la ciudad Posito Estamos siempre Posito Municipio Fabiana Vallay Intendente La Feria Agroproductiva De San Juan Te espera En el Parque De Mayo Con más de 100 Productores Y emprendedores Locales Que ofrecen Productos De calidad Al mejor Precio Encontra Hortalizas Huevos Aceites Vinos Panificación Productos Gourmet Conservas Y más En un solo Lugar El primer Y el tercer Sábado De cada mes De 9 a 14 Horas En el Paseo De las Palmeras Del Parque De Mayo Los mejores Productos San Juaninos Al mejor Precio Y sin intermediarios Visita La Gran Feria Agroproductiva De San Juan Invita Ministerio De Producción Trabajo E Innovación San Juan Gobierno Esta primavera La Fiesta Nacional Del Sol Vuelve a brillar Con la energía De todos los sanjuaninos Tres noches De fiesta En la magnífica Nueva Sede Los recitales Más esperados En el Estadio Del Bicentenario Gastronomía Feria Temática Puestos Artesanales Dos escenarios Con lo mejor De nuestra música Deporte Y ritmos urbanos En el Skate Park Y cada noche El Show Central Más de 300 artistas Locales En el Velódromo Vicente Chacay Desde el 31 de Octubre Viví Emocionate Disfrutá Fiesta Nacional Del Sol 2024 Somos energía Llega Expo Amigos Del Vino y Sabores Expo Amigos Del Vino y Sabores La Feria de Vinos Delicatese Y Gastronomía Que no te puedes perder Viernes 8 Y Sábado 9 de Noviembre En el Centro Cultural Con Té Grand Desde las 21 horas Te esperamos Con más de 200 vinos 50 expositores Charlas en vivo Música Arte Y toda la gastronomía Comprá tu entrada Anticipada En imaxia Punto com Punto ar O en Bibliotecas Adheridas 8 y 9 de Noviembre En el Centro Cultural Con Té Grand Te esperamos Como siempre Para vivir La Gran Fiesta Del Vino y Sabores Para más información Búscanos en Instagram Como Arroba Amigos Del Vino SJ Organiza Amigos Del Vino San Juan Todos los días Todo el día Todas las noticias La Séptima Punto Info Periodismo Anticipo La Séptima Punto Info Llega Expo Amigos Del Vino y Sabores Expo Amigos Del Vino y Sabores La Feria de Vinos Delicates Y Gastronomía Que no te puedes perder Viernes 8 Y Sábado 9 de Noviembre En el Centro Cultural Con Té Grand Desde las 21 horas Te esperamos Con más de 200 vinos 50 expositores Charlas en vivo Música Arte Y Toda la Gastronomía Comprá tu entrada Anticipada En imaxia Punto Com Punto Ar O en Vinotecas Adheridas 8 y 9 de Noviembre En el Centro Cultural Con Té Grand Te esperamos Como siempre Para vivir La gran fiesta Del Vino y Sabores Para más información Búscanos en Instagram Como Arroba Amigos Del Vino SJ Organiza Amigos Del Vino San Juan Trabajemos Juntos Rivadavia Ciudad Trabajemos Juntos Rivadavia En acción Unidos Más Que nunca Para progresar Rivadavia Ciudad Rivadavia Ciudad Sergio Miodoski Intendente Concierto Solidario Beneficio De la Asociación Civil Guerreros Por la Vida Camerata San Juan Interpretará Canciones De Amor En las Voces De Melisa Quiroga Y Juan Cearano Domingo 27 de Octubre 20 horas En Auditorio Juan Victoria Entradas Disponibles En Boletería Del Auditorio De lunes A sábado De 10 30 horas A 18 Horas Auspicia San Juan Gobierno Necesitas un escribano De confianza Escribanía Llosa Realizamos Certificaciones Escrituras Contratos Poderes Asesoramiento Inmobiliario Escribanía Llosa Recibimos Todas las tarjetas Locales Y nacionales Encontrarnos En Avenida Córdoba 157 Este Primer Piso G O comunicate Al teléfono 420 4471 Escribanía Llosa Más de 35 años Al servicio De los sanjuaninos Alerta dengue Para prevenir La proliferación Del mosquito Aedes aegypti Que transmite El dengue Es fundamental Evitar La formación De criaderos En tu domicilio Es muy importante Eliminar Y limpiar Todos los recipientes Que puedan acumular agua Recordá Dar vuelta Frascos O botellas Colocar arena húmeda En los portamacetas Limpiar Y cepillar Floreros Bebedero De mascotas Y drenajes Del aire acondicionado Con regularidad Tapar Y mantener limpia Las piletas domiciliarias Tanques Cisternas Canaletas Y desagües De lluvia Mantener Patios Y jardines Desmalezados El dengue No descansa Actuemos contra el mosquito San Juan Gobierno Ministerio de Salud Posito Estamos siempre Posito Un parafrente Posito Estamos siempre Un parafrente En nuestra ciudad Posito Estamos siempre Posito Municipio Fabiana Vallay Intendente Vuelve la ópera Nuestro teatro Ministerio de Turismo Cultura y Deporte San Juan Gobierno Los días se alargan Y el sol brilla Con más fuerza En nuestra radio Las melodías crecen Como flores En el jardín Estás en Radio Alas FM 101.7 Primero de San Juanino Primavera 2024 Unite a la armonía De la primavera Muchas gracias Muchas gracias Tony Seguimos en la Careta Política Por Radio Alas Importante Saludarlo ahora A Marcelo Ureta Que es el Gerente Consejo Enólogo Muy buen día Marcelo ¿Cómo va? Castro Epinoza Te saluda Muy buenos días ¿Cómo anda usted? Un gusto Escucharlo ¿Cómo anda? ¿Bien? Porque hemos terminado La semana Con un evento Muy importante Que nos pone orgullosos Porque llevamos 36 años En el que se cumplió De un evento Como la Catarina ¿No? Claro Justamente de eso Quería preguntarte ¿Cómo fue? ¿Fueron premiados? ¿Cómo anduvo La La muestra? Porque en esto Hay un trabajo previo Que es el que ustedes Desarrollen Que siempre es importante ¿No? Sí La verdad que La convocatoria Es fundamental Que las bodegas Hayan Entendido Y apoyen Durante 36 años Enviar sus muestras Para que un jurado San Juanino Entregado por Profesionales Enólogos Por sommelier Y algún Este Enófilo Que siempre Hay listas Que por oficio Se dedican A degustar Y bueno Lo ver Que las bodegas Más de Casi 400 Bodegas Del país Han mandado Sus productos Para que Este jurado Los evalúe Es un orgullo Para San Juan Y la verdad Que ha sido Una convocatoria Muy buena Hemos tenido 383 muestras Presentadas De 86 Bodegas De todo el país Y la verdad Que es un orgullo Para San Juan Tener la oportunidad De evaluar Esos caldos Tan exquisitos Catas que se hacen A ciegas Totalmente Totalmente Para recordar Al oyente Saber que El año pasado Tuvimos la visita De un Profesional De un auditor Digamos De la OIB Nos visitó Y nos auditó Todo el proceso Que lleva adelante El Consejo Profesional de Enólogos Y el Centro de Enólogos De San Juan Donde Aparte de la convocatoria Recibimos las muestras Las anonimamos De una forma Absolutamente Segura Para que Linde luego Al jurado En una forma Exactamente Sin ningún tipo De dato Que el jurado pueda Tener Que puede influenciar En su opinión Y de ahí Sale un contacto Que por supuesto Ya va También En función Del jurado Recordemos A la gente Que nos está Escuchando Se trata De vinos Malbec Cabernet Charbonnet Y hubo Y hubo 10 Sí Esos son Los gran oro Que son Los vinos Que han Logrado superar Los 95 puntos De premiación Recordemos Recordemos Que la premiación Se hace De los 86 puntos Hasta los 90 Se le otorga Media de plata De los 91 puntos Hasta los 95 puntos Se le otorga Media de oro Hasta los 94 Perdón Y de los 95 puntos Para arriba Son los gran oro Que lógicamente Es una exquisitez Y es Bastante difícil Llegar a Establecer Ese máximo Porque la verdad Que los vinos Son muy buenos Tienen cualidades Exquisitas Y por suerte En todos lados Por suerte San Juan Se ha quedado Con 4 gran oro Este año Y un gran oro Para la rioja Simple vinos Tintos ¿No? Enólogo Marcelo Uresta Muchísimas gracias Por estos minutos No, al contrario Muchísimas gracias A ustedes Y bueno Ya estaremos Brindando seguramente Pronto Por esta Un nuevo año De la viticultura Claro que sí Un abrazo Seguimos en la Careta Política Por Radio Ala 101.7 8 de la mañana 55 minutos Ya venimos Tony Escribano Escribano Dr. Rodolfo Lucio Mó Caseros 185 Norte Primer piso Oficina 1 Teléfono 421-5901 Escribano Dr. Rodolfo Lucio Mó Su escribano De confianza Esta primavera La fiesta nacional Del sol Vuelve a brillar Con la energía De todos los sanjuaninos Es la estrella De los andes La luz De inmensidad Por primera vez La fiesta recibe Empresarios Embajadores En el FNS Forum Innovación Y energía Para crecer Charlas motivacionales Paneles Y rondas de negocio En el Teatro Del Bicentenario Una gran oportunidad Para emprender Y conectarnos Una apuesta Al desarrollo económico De San Juan Desde el 31 de octubre Todo San Juan Vive la fiesta nacional Del sol 2024 Somos energía El juego responsable Tiene que ser Una experiencia agradable Divertida Y sin riesgos Antes de jugar Definí el tiempo Y dinero Que vas a dedicar Sabiendo que podés Ganar o perder Si vos O un conocido Tiene problemas Con el juego Nosotros podemos ayudar A través del 0800 999 1314 Divertirse con responsabilidad Es parte del juego Caja de Acción Social San Juan Gobierno Te invitamos a participar Del Legado Sarmiento Un ciclo de conferencias Con resolución ministerial Organizado por Casa Natal de Sarmiento Desde julio Hasta noviembre Podrás disfrutar De charlas En forma presencial O virtual Que abordan temáticas Relacionadas con la vida Y obra Del gran maestro De América Para más información Y para inscribirte Visita Nuestra web www.casanatalsarmiento.cultura.gov.ar Pusimos en funcionamiento El hospital Doctor Tomás Perón Equipándolo Con tecnología De punta Y sumando Personal administrativo Y de salud Gracias a esto Miles de vecinos De iglesia Y departamentos cercanos Ahora pueden acceder A atención médica De calidad Sin tener que Trasladarse a la ciudad La salud Está más cerca De los sanjuaninos San Juan Gobierno La música Sigue sonando La radio Se mantiene En el aire Junto a vos Primavera Dail de 24 Gracias Gracias Tony Seguimos en la careta Política Estábamos hablando De la carta De vino Que hubo Recientemente En la provincia De San Juan Premios muy importantes Que se dieron Lo teníamos Con nosotros Al enólogo Marcelo Ureta Pero ahora nos vamos Al diálogo Con Juan José Ramos El ingeniero Juan José Ramos El presidente De la asociación De viñateros independientes Empresario Buen día Juan José ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día Carlos Buen día Para todos los oyentes Bueno Muchas veces Se festeja Y hay que hacer Pero hoy tenemos Un cuadro Para analizar De lo que sucede En nuestra vitivinícola Hay digamos Alguna observación Que usted está haciendo Se están dando Las cosas Como ustedes querían O se mantiene Una situación No querida Por ustedes No Hay Justamente En lugar De tomar Medidas Regulatorias El gobierno Nacional A través del Instituto Fundamentalmente Y a través De la Secretaría De Comercio De la Nación Ha tomado Medidas Para desregular Para permitir La importación De vinos A granel Más fácilmente De tal forma Que Que Este Las perspectivas Así como están Y ya en este momento Hay un efecto Sobre el precio Del vino De traslado Que uno Lo va midiendo El viñatero Que hizo vino Y todavía no lo vende En la última cosecha Hizo a maquila Y todavía no lo vende O El bodeguero Maquilero Que compró uva O que elaboró Su propia producción Se encuentra Con valores Para A este momento Que Se dictarían Para la uva Menor precio Que lo que se pagó Por la uva En la época De cosecha Ya por marzo Menos A ver Se puede ir dando Los datos Ingeniero Bueno Un vino Excurrido No está En 30 pesos 300 pesos Perdón Blanco excurrido 300 pesos Que significaría Más o menos 180 pesos El kilo de uva Cuando La uva se pagó Entre 200 Y 220 Para la cereza Para decirte Un número Claro Para Pero se traslada A todos los otros Entonces Esto es porque Bueno Ahora El vino Se va a poder Liberar antes Antes del Primero de junio Porque Se puede Desalcoholizar Que es una forma De estirar Prácticamente Echarle agua Entonces Echarle agua Es decir Desalcoholizar Que es Prácticamente Poder echarle agua Da la posibilidad Da la posibilidad Es cierto Que tiene En el instituto Un mecanismo De control Pero No va a dar Abasto Para Y bueno Este Si un Una Una bodega Fraccionadora Tiene Un Este Varios análisis De Desalcoholiz De vino Desalcoholizado Seguramente Lo va a sacar Buena parte Del vino Que tenga Por ese Grado Alcohólico Y no se va a respetar El grado Alcohólico Sonaco Como ha sido Históricamente Que se tomaba El promedio Pinto Plauta Todas las cosechas Y que Discutíamos Por una décima Hasta ahora Claro Bueno Históricamente Bueno Ahora Se acabó Con esto Después Como los vinos Finos Se liberan Antes Prácticamente Se imaginan Un vino Fino La El lema Era que Mientras Más Más años Tiene Mejor Es como Decía la gente Es como El vino Fino Mientras Más viejo Mejor Bueno Ahora se libera A los 45 días De que la duda Ingresa a la bodega O sea El decreto De Menem De desregulación Decía que El vino Se iba a liberar Cuando estuviera apto Y A 45 días Que todavía No se han sacado Ni las bolsas Ni se han borrado Ni Para el primero De junio Que era la fecha De liberación El primero de junio La gente estaba Filtrando las bolsas Como quien dice En el Léxico De los Genólogos Que no estaban No estaban Después Se modificaban Los números Finales Que cuando se liberó El vino Porque había que Sustar las bolsas Y eso Pero Ahora Se libera Bastante antes Entonces No hay No hay No Elimina La posibilidad De la Del bodeguero Para la revista El maquilero Y Pero Por otro lado Como Este Si ocurre Como ocurre Este año El año pasado Que Voy a elaborar Tenés una Teóricamente El viñatero Los años Novecientos Por allá Yo tengo Un armario Del año Mil novecientos diez Había Quinientas Bodegas En San Juan Quinientas Bodegas Porque El viñatero Trotaba de tener Las bodegas Para elaborar Ahora Quedan Noventa Más o menos Así que Cien años Madre cien años Mil novecientos diez El anuario De los Cien años De la independencia Es decir Que Hemos pasado De quinientas Bodegas La industria Vitivinícola De San Juan A tener Noventa Chirolitas Bodegas Que Entonces Y este año Van a haber menos Porque Entre el costo De la energía Y que después Todas Han vendido Más barato El vino Si es que Andan tratando De venderlo Porque Está como Pensé Como ya se ve Que se va a liberar Antes Las bodegas Grandes Están Comprándolo Justo Así que Este es el panorama Yo se lo he transmitido Brevemente Al gobernador Primera vez que hablo Que asumió Con él Ahí en la cata de vino Y con el ministro También El ministro He tenido oportunidad Hablar varias veces De transmitirle Las preocupaciones Porque esto El gobierno Nacional Actúa Unilateralmente Sin consultar Y son reglas Y son reglas De juego Que favorecen A las Grandes Empresas En detrimento Del sector De la producción Ustedes siempre Tenían La posibilidad De hacer Planteo Pero esta Desregulación Es muy frontal Y deja Muchas Huellas Ahí Que no Seguramente Eso va Que también Hay por ahí Dirigentes Dirigentes No solamente Viñateros Enólogos Industriales Sí Que Todo les parece bien Si Se Cose la Fecha de liberación Por un lado Si Si es para favorecer Al viñatero Dicen que Estaría mal Si es para Favorecer A los grandes Las grandes Corporaciones Le parece bien Entonces Esto Y estamos Nosotros En una situación De debilidad Porque Muchos viñateros Andan pensando Que El gobierno Nacional Vino Todavía Están creyendo Eso Todavía Están creyendo Que vino Para Que iba A Hacerle Pagar A la casa A las Grandes Corporaciones El costo De la El costo De la crisis Y bueno Las medidas Que está tomando Un valor Hoy no Podés mover La energía De la De la Bodega Porque Tienes Un medidor Aunque no Consumas Energía Estás pagando Un cargo Fijo Millonario Millonario Eso El otro día Que fue A la Reunión De la Coviar Que me Invitaron Es imposible Mover La Bodega La Bodega Trasladista Se van A fundir Todas Entonces Bueno Y que Dicen La Coviar Ahí está En un Ámbito Que Entonces Que Dicen La Coviar Con esto Con este Escenario Que Seguramente Te ha Tocado Analizar Y Si Yo Creo Que La Coviar Está Viendo Que Está En Peligro Porque Van Por Ellos También Van Por Ellos También Así Que Y Están Ahí Ya Han salido En varios Medios Nacionales Que Así Como Quieren Destruir A la CAME También Quieren Destruir A la Coviar Quitándole La Porte Así Que Bueno Pero La Coviar Tiene Pocos Defensores Por lo Menos Nuestro Porque El Plan Estratégico Fracasó En todas Puntas El 2020 Es decir Los primeros 20 Años No Ha servido De nada El aporte Que Ha Hecho La Actividad Para Mejorar El Consumo Para Mejorar La Situación De Los Productores Para Mejorar Las Exportaciones En todos Los Frentes Todo Lo Que Tendría Que Bueno En En vez De Mejorar Empeorado El Consumo Cayó A la Mitad Bueno Todo Lo Que Hemos Hablado Mucho En Este Medio Pero Este Ahora O Se Pone Yo Por eso Fui A la Reunión Que Me Invitaron Que Parece Que El Instituto No Sé Por Que La La Reunión Se Hizo En La En La Antesala De La Entrada Del Instituto Siendo El Instituto Uno De Los Integrantes De La COBEAR Parece Que No Lo Dejó Usar Plenamente Pero Este Llamó La Atención A eso A lo Que Estaba Un Presente Y Bueno Nosotros Y La Asociación Este Dijo Bueno Fue La Federación De Viñatero También Algún Representante Si Estaban Invitados Los Trabajadores Los Representantes De Los Trabajadores De Todo Para Bueno Yo le dije Si no hay Un Precio Buscar Mecanismo Para que La Cadena De Valor Se Tenga En Cuenta El Productor Y Ahí Para Adelante Si Este Si No Se Va A Tener En Cuenta El Agua Porque Fijate Que Se Andan Buscando Inversiones Por Afuera Para Desarrollar Actividad En La Cordillera Y Que Pasa Carlos Y Esto Para Los oyentes Acá Hace 50 Años Que No Se Dan Concesiones Nuevas De Agua No Hay Más Agua Ahora Las Inversiones Que Hicimos Nosotros Van a Traer Nuevas Inversiones Para Porque Vamos a Tener Que Achicarnos Para Darle Agua A Estas Inversiones Que Tienen Privilegios Que Pagan Menos Impuestos Que Tienen Menos Impuestos A Ganancias Que No Pagan Impuestos Provinciales Que No Pagan Impuestos Nacionales Van A Venir Le Vamos A Tener Que Dar Agua De Nuestra De Nuestro Este De Nuestra Achicar Nuestras Plantaciones Nuestra Actividad Van por El achicamiento De la producción Entonces O sea Inversiones Que Hemos Hecho Durante Hemos Mantenido O Ha Crecido San Juan Malo Bien Poco Mucho Regular Regular Como Lo puedan O no Tanto Porque Si Te vas A Buenos Aires Hoy Hay gente Que no Tiene Para Comer Acá San Juan También Acá San Juan También Pero Es mucho Más Difícil La situación En El Conurbano Bonarente Mucho Más Difícil Porque Acá Salir En el Campo Hay Trabajo Mal Pago Quizás Pero Hay Trabajo Pero No Se Nota Tanto Como Cuando Vamos A Buenos Aires La Gente Durmiendo La Calle Y Eso Entonces Este Como Te Decía Acá Acá Hemos Hecho Inversiones Durante Doscientos Años Y Esas Inversiones Ahora Se Tienen Que Para Traer Nuevas Inversiones Para Matar A Otra Inversión que ya están hechas, que tienen derechos adquiridos, entonces no sé cómo va a ser la mano ahí, porque al margen de que acá se puede explotar como se explota la cal, el mármol, hay un montón de minería que no utiliza agua, pero si van a traer inversiones que van a usar el agua y justamente en la cordillera, y nos van a romper la fuente de agua, y de paso hay que ver, sería bueno que este medio Carlos preguntara a Hidráulica cuántas autorizaciones de pozos se están haciendo en la cordillera. El otro día vi que una persona estaba pidiendo 50 autorizaciones. ¿50? 50, de un sector minero, entonces para la mano, a mí para conseguir una renovación de un pozo que se me ha roto, que me ha hecho perder una hectárea de pasar, me he aceptado un trámite para renovar el mismo pozo. Bueno, una es la grafía que merece que ampliemos otras cosas más, así que te vamos a estar invitando Juan José, pero ya con este cuadro de situación, esta desregulación, bueno, está produciendo estos daños que vos estás diciendo, y lo otro sería colateral, porque tiene que ver nada más y nada menos con el agua. Hay que andar una vuelta por el campo, yo veo que si bien es cierto se achica la cantidad de uva para bodega, no ocurre lo mismo con la uva para pasa, no ocurre la uva en lo mismo, hay pasales que se han sacado y se han puesto tomate, hay un movimiento en el campo, yo no sé si son inversiones afuera o no, pero son inversiones que se están haciendo, yo te invito un día si querés, Carlos, vamos. Cómo no, cómo no, con mucho gusto. Y vas a ver cómo el campo está creciendo, hay gente que está haciendo un esfuerzo grande y está aprovechando la universidad, y está también aprovechando la gratuidad de la enseñanza que hay en la posibilidad de estudiar. Yo tengo varios empleados que están con sus hijos en la universidad, entonces no estamos tan... Yo creo que hay que... Esa mirada es que el gobernador nos va a recibir ahora que termine la fiesta del sol, así que le vamos a transmitir esto mismo, esto mismo. Una excelente oportunidad para decirle al gobernador lo que está pasando, no de ahora, sino de hace rato, pero bueno. No de ahora, no, 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 porque esto viene a cambiar la matriz productiva de San Juan. Sí, claro que. Entonces, hay que hacer lo que se puede hacer, pero sin perjudicar a los que han hecho mucho, muchísimos esfuerzos y sacrificios, porque nosotros hemos heredado, no hemos hecho lo que está hecho, no lo hemos hecho nosotros. Viene de generaciones. Entonces, esto, hay que poner una mirada sobre cómo mejorar, como decía Garcés, pobre que está enfermo, y que te transmito un saludo. Bueno, un saludo a Garcés. Canalizar todo el agua de San Juan, todo el agua, canalizarla, mejorar los canales abiertos, no funcionan. Entonces, mejorar el uso del agua, eso sí, y creo que siempre perdonan a Garcés, y yo coincide la asociación y acompaña, de que el agua tiene que llegar a las pruebas, todo por cañería. Entonces, aprovechar el agua al 100%, y bueno, y ahí vemos, pero no destruir inversiones para promocionar otras, que, por otro lado, dejan prácticamente nada para la provincia y para el país. Claro que sí. Bueno, te agradezco estos datos. Vamos a acompañar cuando nos organicemos para que vamos con nuestro móvil y conozcamos la realidad de que es tan importante ir al campo y no valernos solamente la información que circula por ahí. Gracias, ingeniero, por estos minutos. No, no, al contrario, gracias por el llamado. Un saludo para todos. Gracias, gracias. Seguimos en la careta política. Brevísima pausa, entonces ya venimos con más. Adelante. La Feria Agroproductiva de San Juan te espera en el Parque de Mayo con más de 100 productores y emprendedores locales que ofrecen productos de calidad al mejor precio. Encontra hortalizas, huevos, aceites, vinos, panificación, productos gourmet, conservas y más en un solo lugar. El primer y el tercer sábado de cada mes de 9 a 14 horas en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo. Los mejores productos sanjuaninos al mejor precio y sin intermediarios. Visita la Gran Feria Agroproductiva de San Juan. Invita, Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. San Juan Gobierno. Esta primavera, la Fiesta Nacional del Sol vuelve a brillar con la energía de todos los sanjuaninos. Es la estrella de los andes La luz de inmensidad Tres noches de fiesta en la magnífica nueva sede. Los recitales más esperados en el Estadio del Bicentenario. Gastronomía, feria temática, puestos artesanales, dos escenarios con lo mejor de nuestra música. Deporte y ritmos urbanos en el skatepark y cada noche el show central. Más de 300 artistas locales en el velódromo Vicente Chacay. Desde el 31 de octubre, viví, emocionate, disfrutá. Fiesta Nacional del Sol 2024. Somos energía. Llega Expo Amigos del Vino y Sabores. Expo Amigos del Vino y Sabores. La Feria de Vinos. Delicatese y gastronomía que no te puedes perder. Viernes 8 y sábado 9 de noviembre. En el Centro Cultural con Té Grand. Desde las 21 horas, te esperamos con más de 200 vinos, 50 expositores, charlas en vivo, música, arte y toda la gastronomía. Compra tu entrada anticipada en imaxia.com.ar o en Vinotecas Adelidas. 8 y 9 de noviembre en el Centro Cultural con Té Grand. Te esperamos como siempre para vivir la gran fiesta del vino y sabores. Para más información, búscanos en Instagram como Arroba Amigos del Vino Arroba Amigos del Vino J. Organiza Amigos del Vino San Juan. Concierto Solidario Beneficio de la Asociación Civil Guerreros por la Vida. Camerata San Juan interpretará Canciones de Amor en las voces de Melisa Quiroga y Juan Cearano. Domingo 27 de octubre, 20 horas, en Auditorio Juan Victoria. Entradas disponibles en Boletería del Auditorio de lunes a sábado de 10.30 horas a 18 horas. Auspicia San Juan Gobierno. En cada amanecer de primavera, nuestra radio te envuelve con la frescura de la mañana. Sintonizá y dejá que las melodías te acompañen mientras el sol acaricia suavemente tu día. Estás en Radio Alas FM 101.7 Primero Los San Juaninos Primavera 2024 Que cada mañana sea un nuevo comienzo lleno de luz y música. Muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Seguimos en la careta política 9.23 minutos. Seguimos en este contacto nuevo que hacemos con el doctor Miguel Adán Silvia para que hablemos un poco de Brasil y Estados Unidos. Miguel, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, Carlos. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Un placer, doctor. Bueno, por supuesto que la izquierda sufrió un golpe fuerte en Brasil. Es así, ¿no? Este domingo hubieron elecciones municipales en 15 municipios en Brasil en los cuales los candidatos apoyados por Lula perdieron en 13. Eso es, creo, y perdieron lo que es el municipio más importante que es el de Sao Paulo. Creo que eso es un golpe muy fuerte para Lula. Y viendo en perspectiva cómo se analiza esto, o este es un resultado que tiene que ver con la gestión del propio Lula, ¿no? Tiene que ver con el repunte que ha tenido Bolsonaro, porque Bolsonaro es el que ha estado atrás de las elecciones municipales, empujando empujando sus candidatos y aparte de eso con una posición que Lula tiene me parece a mí respecto a Venezuela, Maduro, los Riks, hay que ver que Lula se ha puesto grande y en vez de moderar se ha radicalizado. Se ha ido muy, muy a la izquierda. No es el hombre de izquierda moderado que nosotros conocimos. Este es un Lula radicalizado en donde no le reconoce a Mundo González la elección, donde ha estado jugando con Petro para que no cambie o sea, para que Maduro no deje el poder y creo que todo eso a lo largo le hace bella, ¿no? Todo eso aparece en su momento, no, la gente me va a acompañar y la gente después empieza a mirar con desconfianza. Claro, claro. Bueno, esto con respecto a Brasil y con respecto a Estados Unidos, doctor. Con respecto a Estados Unidos lo que yo voy percibiendo por un lado todas las encuestas dicen que a paro a paro o sea, está bastante parejo. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos dicen elecciones una elección independiente en los votos directos por colegio electoral y el colegio electoral se elige por Estado por provincia nuestra por Estado quien gana un Estado se lleva todos los electores esto no es proporcional entonces se mantiene que el interior de Estados Unidos es republicano y las costas son son demócratas donde las grandes ciudades son demócratas y las grandes ciudades quedan neutralizadas esa cantidad de electores que tiene la cantidad de votantes que tiene con los electores porque los electores no reflejan exactamente la cantidad de votantes si bien tiene más electores pero no tiene Estados Unidos compensa neutralizándolo un elector del interior de Estados Unidos de un Estado más pequeño tiene mucho más valor que un elector de de una gran ciudad ¿por qué? porque ellos tienen un sistema en donde pueden ir morigerando el impacto de las grandes multitudes no como en Argentina que voto directo y acá cuatro provincias es el 70% del padrón quien ganó esas cuatro provincias ganó la elección en Estados Unidos no en Estados Unidos tienen que ganar por Estado entonces yo ahí veo que Trump ha crecido mucho el apoyo de los más en la elección de Trump creo que es muy fuerte muy muy fuerte ha estado en los actos en un acto inmenso este fin de semana de los más que hizo Trump y creo que y creo que eso le va ayudando le va ayudando a Trump y por otro lado Estados Unidos esta es la primera vez que puede llegar a tener una candidata de las mujeres y en su tema de que Hillary Clinton con el prestigio que tenía el marido con el prestigio que tenía ella no le pudo su cara y Kamara Harris creo que tiene ese techo cristal que tienen las mujeres que no sé si Estados Unidos va a votar una mujer y por otro lado es californiana eso significa que eso sí eso significa una una Kamara Harris quería aportarte que tiene el apoyo también de Obama inclusive fuerte ¿no? el presidente tiene un fuerte apoyo pero es una esquidra muy radical una esquidra muy radical que está el partido demócrata cuando se baja Biden cuando se baja Biden y la origen a Kamara Harris para evitar una una nueva una nueva interna entre el partido demócrata yo no sé si hubiera sido la mejor si hubiera sido si es la mejor candidata porque ha tenido ha desplazado a gobernadores de mucho prestigio mucho más moderado entonces yo digo mirándolo hacia la distancia yo creo que Trump tiene muchas posibilidades tiene más posibilidades de ser presidente que con la Kamara Harris gracias doctor por estos minutos no gracias a usted bueno ahí estaba el doctor Miguel Aranziga analizando el tema de Brasil y Estados Unidos muy breve la pausa Tony ya venimos con más necesitas un escribano de confianza escribanía llosa realizamos certificaciones escrituras contratos poderes asesoramiento inmobiliario escribanía llosa recibimos todas las tarjetas locales y nacionales encontrarnos en avenida Córdoba 157 Este primer piso G o comunicate al teléfono 420 4471 escribanía llosa más de 35 años al servicio de los sanjuaninos alerta dengue para prevenir la proliferación del mosquito aedes aegypti que transmite el dengue es fundamental evitar la formación de criaderos en tu domicilio es muy importante eliminar y limpiar todos los recipientes que puedan acumular agua recordá dar vuelta frascos o botellas colocar arena húmeda en los portamacetas limpia y cepilla floreros bebedero de mascotas y drenajes del aire acondicionado con regularidad tapá y mantén limpia las piletas domiciliarias tanques cisternas canaletas y desagües de lluvia mantén patios y jardines desmalezados el dengue no descansa actuemos contra el mosquito san juan gobierno ministerio de salud posito estamos siempre un parácter posito estamos siempre un parácter en nuestra ciudad posito estamos siempre posito municipio Fabiana Vallay intendente vuelve la ópera a nuestro teatro el teatro del bicentenario presenta Il Campanello una versión alegre y delirante de la ópera de Gaetano Donizetti con producción del teatro Colón y reposición integral a cargo del TV 25 y 26 de octubre a las 22 horas entradas a la venta en boletería del teatro con descuentos exclusivos y a través de tuentrada.com teatro del bicentenario nuestro teatro ministerio de turismo cultura y deporte san juan gobierno no te muevas quédate junto a nosotros somos la mejor estación del dial primavera 2024 gracias gracias Tony gracias seguimos en la carita política ahora lo tenemos en línea Henry Peralta Henry Peralta es abogado es contador público nacional y por supuesto tiene bastante experiencia con respecto a la tarea en tribunales en el área justamente que se toca a la familia y él tiene elaborado ya está próximo a presentar un par de proyectos con gran beneficio hacia los que roban para comer eso está analizado por él lo lleva también a su tarea como docente buen día Henry ¿cómo va? buen día Carlos y buen día a toda la audiencia bueno creo que el tema de la pobreza sigue siendo no solamente acá en San Juan hay que decirlo recién nos hablaba un dirigente vitivinícola lo que él ha podido ver en la provincia de Buenos Aires en el icono urbano bonaerense hay una pobreza fuerte y la gente no tiene comida concretamente si lamentablemente la pobreza se ha incrementado los indicadores dan un incremento de un 7% superior a lo que estimaba el mes pasado la pobreza está en el orden del 55% y increciendo el tema que quiero focalizar para hacer los límites del tiempo en la radio es que la evidencia de la existencia del robo para comer que está que está ya tipificado el delito el hecho cuando ya no hay forma de rebatir cualquier situación de defensa porque el delito se ha cometido se ha demostrado y estamos en la instancia ya de cumplimiento efectivo de la pena la solución es para que no se amplíe la situación de riesgo de vulnerabilidad social para el resto de la familia que se sienta afectada por el robo del padre de familia es que el padre de familia se quede en la casa cuidar a los hijos y que la madre salga a trabajar ¿cómo se logra esto? incorporando un inciso séptimo al artículo 32 de la ley 24.660 donde le permitiría como causal de prisión domiciliaria con tobillera por supuesto a todos los que delinquen con este con el ánimo la intención y la tipificación del robo para comer también habría que tipificar en el código penal la la figura del robo por la necesidad de comer para que tengamos esta suerte de que la solución sea de reconocimiento que no pase inadvertido por el sistema de que es un delito y que debe cumplimentar una pena pero que se le permita a la familia no seguir robando sino que le dé la posibilidad que uno integrante de la familia por lo menos este se queda cuida al resto de la familia y el que tenga capacidades para salir a trabajar que salga a trabajar en la actual situación que tenemos no se está dando esta situación entonces la vulnerabilidad de la persona y de la familia está a la enésima potencia por la razón por la cual la gente roba para comer se queda la familia sin el sustento de quien roba y se terminan robando los menores y la solución que nuestros diputados han encontrado es bajar la idea de la inimputabilidad que es una barbaridad pero no hay un análisis sociológico adecuado a la altura de las circunstancias de qué razón nos lleva a este punto de la sociedad de robar para comer y el error de que están cometiendo los dirigentes que están en el ejecutivo que creen que dándole contratos tipo basura a la gente o capacitaciones que ni siquiera sirven para insertarse laboralmente en ninguna actividad van a sortear la posibilidad de que no se delinque el tema es que hay un error grave de percepción de la situación social y sociológica y cultural de la gente de que no estamos capacitados para darle a las personas la instrucción necesaria para que puedan sustentarse o proveerse los alimentos necesarios para sobrevivir mientras este error se siga sosteniendo en el tiempo y las políticas públicas se han equivocado el robo para comer va a ir incrementándose y se va a ir generalizando no, se va a profundizar porque no solamente la pobreza toca a población indigente sino a la población media baja con ingresos medio bajos que los obligan a tratar de mantener o sostener un nivel de vida mínimo que antes lo tenían y lo han perdido y los obliga al sistema a jugar no para comer pero por lo menos para mantener un sistema de vida que lo habían perdido entonces mientras la medida que no se adecube el código penal en el artículo referido al robo 172 y la consecuencia de la ejecución de cumplimiento efectivo a través de la prisión domiciliaria para este tipo de delitos estamos no le estamos dando una solución efectiva a la al tipo de este de este tipo de delitos por supuesto que van a estas situaciones económicas que se van a ir agravando día a día y que se están agravando se van a ir incrementando los otros tipos de delitos que hacen a la necesidad de la gente que es por ejemplo el hurto el hurto simple el hurto calificado las distintas calificaciones agravantes que tiene como el tema de la estafa es decir en Argentina tenemos tipificado el delito de estafa en 10 incisos pero en lo que va en Latinoamérica en el derecho comparado tenemos 5 incisos más que no han sido ni siquiera incorporados en el delito de estafa y que están fuera del contexto del análisis y la tipificación y es lo que se viene los delitos informáticos que este no están tipificados como y es por la razón por la que zafan algunos porque no está tipificado como corresponde pero bueno esto es un análisis que merece que la Cámara de Diputados de la Nación se ponga a trabajar sobre el tema y analizar las situaciones en consecuencia claro y está siempre latente esto este proyecto que decías vos Henry con relación a la gente que le pasan cosas en la calle y que no tiene a quien denunciar a quien digamos la jurisprudencia lo dice que el artículo 8 de la Constitución Nacional la provincia el gobierno de la provincia es responsable de la prevención si las personas no hacen la denuncia como corresponde y demuestran que en forma reiterada son víctimas de los delitos de robo no pueden recriminarle al Estado las falencias del sistema que es lo que recomiendo yo junten tres denuncias pero que esté certificada por la policía e iniciar las acciones del contencioso administrativo para que sea la provincia quien restituya los bienes que han sido robados y la recomendación es que a quien se les robe no actúe como gimano como un superman tratando de defender los bienes propios porque quien va a robar está preparado psicológicamente para robar y no lo está preparado quien es víctima de un robo por eso es que se producen los robos con atenuantes y agravantes de uso de armas disparos golpes cuando en realidad no tiene sentido poner la vida propia por un bien propio en defensa de un bien propio en la medida que no no nos culturalmente no lleguemos a concebir el problema de que los bienes no tienen la validez suficiente en relación a la vida vamos a tener estos tipos de delitos con agravantes de uso de armas y el uso de las armas de fuego porque las personas entienden que conciben este pirámide de bienes de la pirámide famosa de que es invertida en relación al valor que se le da jerárquicamente a los bienes una importancia superlativa a los bienes en relación a la a la vida y desgraciadamente no se le da difusión a este tema en particular y la gente actúa irracionalmente tratando de defender los bienes de cualquier forma gracias doctor por este minuto gracias a vos carly y a toda la audiencia bueno ahí estaba con nosotros el doctor henry peral dando tres temitas muy importantes en términos de la necesidad bueno contrarrestar esta situación de la pobreza mejor dicho de atender la pobreza de una manera distinta que tiene que ver con la justicia así que es una propuesta que la está llevando a la cámara diputada nos estamos retirando esto ha sido todo por hoy nos encontramos mañana a partir de las 8 con una nueva edición de la careta política por la atención dispensada muchas gracias hasta entonces adelante Tony en tu radio ya no sos espectador hacemos esta estación juntos comunicate whatsapp 2644 600694 en facebook e instagram somos radio alas san juan youtube radio alas fm 101.7 primavera punt